Música ¿Quién? ¿Quién? El morenito mami que en la calle priva el revolón ¿Quién? 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 Cante, lecante, lecante, lecante ¿Qué tal amigos? Le habla Camión Production invitándole todos los jueves para el jueves latino del Ballroom en Downtown Boston No te los pierdas, hoy celebrando el cumpleaños de Felicia con La Praga pa' la calle Aquí con Felicia en su birthday party Díselo Felicia, saluda a toda tu gente Hello everybody, I'm at night Dime, ¿cómo está el ambiente aquí hoy? Mortal Mi DJ favorito es In The House Díselo Surge Ya tú sabes, dime a ver, dime a ver Aquí pa' la calle con La Praga Tú sabes lo que hay Latin Thursdays Camión Production Manny, soy yo el cirujano DJ Surge Power 92.1 FM, cógelo ahí Mi Jasmín Oye Camión, ¿dónde estás? Ya tú sabes, I gotta feel it right now Feel it up, 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 feel it up ¿Cómo está el ambiente aquí hoy? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ven, 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 ven. ¡Feliz sorpresa! ¡Gol! Hey! This is Matty. More Bar R several times, something like Latin Thursdays every Thursday night. Listen, I stumbled into it at the bar room on Latin Thursday night! It's a good night! Having fun, it's intimate! Having a great time drinking a little Johnny Walker Black. It can't really beat it! Just chill. A bunch of ladies, we're having a good time, right?! Absolutely! Absolutely! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!